Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos al avance de reto 4 elementos. Vamos a hablar de lo que pasará en este capítulo, pero antes recordemos lo que pasó en el capítulo anterior. Pues se enfrentaron Cristian y Ina de los Rojos, Chanon y Brisa de los Vinotintos y Raúl y Calorina de los Verdes. Los ganadores fueron Cristian y Ina de los Rojos. Los demás participantes tendrán que enfrentarse en un reto de tierra. Monserrat le dice a los participantes que es la última oportunidad que tienen los dos elementos para quedarse. Chanon le dice a Raúl que gane el mejor, mientras que el equipo verde que lo va a hacer pedazos. ¿Quién podría ganar en este gran reto? Según algunos participantes, el que saldrá hoy será Carolina y Raúl de los Verdes, ya que supuestamente Raúl estaría lastimado de un brazo.